si es amigo me vine a pescar acá al al cuevo ley y miren así está en esta hora y ganando un montón de esos pajaritos bastantes pajaritos de esos comiendo si está la tarde acá en un día martes acabo de escuchar hace un momentito a mi espalda anda una manada de jabalís los jabalís que encontramos el otro día miren allá andan los puerquitos no sé si andan solos pero acabo de escucharlos y traté de ir a mirar pero no pude ver nada miren así es como está acá el laguito el cuevo ley así es de que vamos a pescar algo vamos a tirar la caña mis amigos aquí estamos pescando el ladito del cuevo ley a ver si podemos agarrar algún pescadito estoy usando una clase de carnada artificial para tratar de ver si agarro algo es un plástico con este voy a tratar de ver si agarro algo de pintado y y cuando hace mucho aire pues no no es tan bueno porque el aire espanta el pescado más bien dicho el pescado se va más para adentro de él de lo hondo pero vamos a seguir intentando voy a procurar mirar acá en este lado a ver si en este lado a ver si Gracias por ver el video 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 Vamos a ver un poco acá No lo pueden ver porque está retirado Pero ahorita lo va a sacar No sé si hay agarrado un striper Pero agarró un pescado grande, grande Así es de que Vamos a mirar a ver A ver este Qué clase de pescado agarró aquí el amigo Miren agarró un pescado muy bonito Como de unas 4 o 5 libras Podía ver el jalón de la caña Como, como le, le, allá lo tiene No sé Quizás este No le interesa o no sé Pero miren este Aquí este Oh, me está picando a mí Me está picando algo Me está picando Ahí está picando No sé si hay agarré No sé si hay agarré Acabo de agarrar uno Miren amigos Agarré Un basecito Un Se llama este Un este Small Mouth Miren Richard Tito Miren el que agarré Miren así de que Aquí está Agarré mi trofeo Está pequeñito en realidad Como 8 pulgadas Pero miren Ahí está Vamos a sacarlo Híjole Se atoró bien Híjole Vaya miren amigos Aquí está Miren Aquí está El basecito Está chiquitillo Voy a tratar De dejarlo ir Porque está muy pequeño Para llevármelo Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Allá va a ver si Hicimos lo que los americanos les gusta Cachan relief Lo dejamos ir Estaba pequeñito Vamos a caminar Vamos a caminar más Las cosas las he dejado Hasta por allá Y tengo que ver que Que no me las lleven Porque Caminé mucho Para Para venir acá Y este Y este Miren cuántos pajaritos Hace un rato andaban Unos kiwis Un pájaro muy bonito Que Prácticamente Viajero Miren amigos Vamos a Caminar por acá Hay que tener cuidado Con las culebras Este Es el tiempo En que En que ellas Salen de sus cuevas Siente que Hay que tener mucho cuidado Cada paso que uno dé Hay que Pararse En este camino En medio No pararse mucho A las orillas Porque A las orillas Es donde Es peligroso Quiero ver acá Algo A ver si Se ve o lo cuerquito Por aquí Escuche Un puerquito Que 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 andaba Ahorita Miré un conejito Un Bacmani Así de que Miren amigos Así está El laguito Miren que es lindo Chor你說 Que Es Miren 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 Gracias.